No olvide pedir el evangelio al más cincuenta y dos cincuenta y cinco setenta y siete noventa y seis setenta cincuenta y tres o suscríbase a nuestro correo electrónico o suscríbase a nuestro correo electrónico contacto arroba jcpfm punto mx y viva su fe jcpfm evangelizando al mundo. Hoy es martes 20 de noviembre del año 2018 escuchemos y meditemos la palabra de dios del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús entró en jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado saqueo jefe de publicanos y rico trataba de conocer a jesús pero la gente se le impedía porque saqueo era de baja estatura entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí al llegar a ese lugar jesús levantó los ojos y le dijo saqueo bájate pronto porque hoy tengo que hospedarme en tu casa él bajó enseguida y lo recibió muy contento al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo ha entrado a hospedarse en la casa de un pecador saqueo poniéndose de pie dijo a jesús mira señor voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si he defraudado a alguien le restituiré cuatro veces más jesús le dijo hoy ha llegado la salvación a esta casa porque también él es hijo de abram y el hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido palabra del señor gloria a ti señor jesús a jesús lo reconocemos como nuestro salvador pero pocas veces nos preguntamos de qué nos vino a salvar cuál era la catástrofe en que nos encontrábamos nos vino a salvar del pecado y de la muerte eterna su mismo nombre es pragmático pues jesús quiere decir dios salva fue tan excelente la obra de nuestro salvador que al redimirnos con su sangre nos obtuvo la condición de hijos adoptivos del altísimo partícipes de la vida divina destinados a la bienaventuranza que nos hará gozar eternamente de dios se equivocan rotundamente los que aseguran no tener de qué ser salvados de ese modo rechazan la gracia de salvación que jesús obtuvo también para ellos también se equivocan los que afirman que algunos no pueden alcanzar la salvación cuando saqueo recibió en casa a jesús muchos se escandalizaron y criticaban que el maestro hubiese entrado en la casa de un pecador saqueo sin embargo con la entrada de jesús a su hogar obtuvo la gracia de la conversión prometió reparar sus errores y dar a los pobres la mitad de sus bienes jesús comentó entonces para enseñanza de todos que la salvación había llegado a esa casa porque también saqueo era un hijo de abram y el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido lucas capítulo 19 versículo 10 jesús nuestro salvador es el pastor divino que ama a todas sus ovejas y se prodiga más todavía por aquellas que se han perdido y ven busca y las cargas sobre sus hombros en el apocalipsis capítulo 4 el vidente recibe la orden de escribir al obispo de la odisea y de reprenderlo por haber caído en la tibieza porque no eres ni frío ni caliente estoy por vomitarte de mi boca no obstante la fuerza de esa represión predominan en las palabras del señor la comprensión y la esperanza yo reprendo y corrijo a los que amo vamos ánimo y conviértete mira que estoy a la puerta y llamo si alguno escucha mi voz y me abre entrará en su casa y comeré con él y él conmigo solicite el evangelio diario al 55 27 98 08 38 y ayúdenos a compartirlo entre sus amigos jcpfm evangelizando al mundo